A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Atención, pelicumbe, el que priento porque quiere ahora, llegó Samy Sosa, digo, Néstor La Hoya. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Una crema blanqueadora, que se pone en la cara, que hace maravilla de la noche a la mañana, pone los ojos verdes, te hace como un facial, la crema es Samy Sosa, es un cambio radical. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. No importa que tú seas negro como un carbón, la crema es Samy Sosa, tiene la solución. Y así tú eres negrito, es porque te da la gana, porque puedes ser rubio en tan solo una semana. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. La crema que mambo, en eso de la olla, con la crema milagrosa de Samy Sosa. La crema es Samy Sosa, está hecha con los siguientes ingredientes. Ácido muriático, ácido salicílico, ácido de batería y removedor de pintura, es una blanqueada segura. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Cuando en los premios Grammy vieron a Samy Sosa, parecía una rubia al lado de su esposa. Todo el mundo en las vegas se preguntaba a Coro, ¿será que este moreno se ha bañado con cloro? A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Todo el mundo comenta, de esa bendita crema, que será lo que tiene, que pomada más buena, que te pone blanquito y te perfila la cara, te pone como un gringo de la noche a la mañana. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Atención señora, y usted también caballero, la crema es Samy Sosa, cura en peine, espinilla, mancha, barro y hasta una quiña. Y solamente le cuesta un peso. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. A todos los morenos, llegó la mina rosa, un producto nuevo, la crema es Samy Sosa. Samy Sosa, sea blanco, morenito, indiesito, trigueñito, como quiera te queremos, eres nuestro y eres grande. La banda chula, la industria de la creatividad, pasó poca, pasó poca. La canjuay.